hola amigos seguidores de la página con olor a juncia muy buenos días una mañana algo nublada entre todas las casas la neblina se mira preciosa en este bello amanecer de noviembre pues con la noticia de que gracias a un buen amigo de montoya presidente de la junta de mejoras y de la fiesta de la virgen de caridad y a un amigo que se llama juan carlos que es el encargado aquí de la iglesia de santo domingo del templo de santo domingo nos encontramos en la parte de arriba venimos a hacer unas fotografías para la exposición que vamos a tener del barrio del cerrillo y pues aprovechando la visita y que pudimos subir venimos a hacer unas fotografías cercanas de esta parte trasera del templo de santo domingo y había compartido una foto de lejos pero ahora quise tomar unas de cerca y también este vídeo para que ustedes pudieran ver la belleza que a veces pasa desapercibida que a veces no podemos apreciar tan a simple vista como ahora lo estoy haciendo y pues les comparto podemos ver esta parte de san cristóbal el cerrito ahí debe aparecer pero no se mira por la neblina aquí está abajo el templo de caridad aquí están los señores albañiles trabajando al fondo atrás de esta cúpula mayor de el templo de santo domingo la cual están impermeabilizando se encuentra la plazuela del cerrillo la cual en unos días la próxima semana o en el 16 va a haber una inauguración de un festival del barrio del cerrillo donde estarán montadas fotos antiguas y fotos recientes de esas fotos antiguas para hacer la comparación las cuales me correspondieron a mí hacer estamos trabajando junto con la junta de de la fiesta del barrio del cerrillo este con recuerdos san cristobalenses y si logran apreciar un poquito atrás de la cúpula de abajo hay un árbol atrás está en la cumbre el templo de guadalupe así como hay mucha neblina pues no no se logra apreciar en muy bien y pues aquí de este lado está la zona norte de este lado aquí derecho se encuentra el templo del ojo de agua dedicado a la santísima cruz ahí podemos también ver la mezquita musulmana bueno yo aquí lo puedo ver espero que en el vídeo también ustedes lo logren apreciar y aquí está lo que son las instalaciones del antiguo ex convento de santo domingo ahora el museo regional de los altos y atrás de esta preciosura de la fachada de santo domingo se encuentra el huitepec y se encuentra toda esta zona pero ahorita no se puede ver claro porque estamos acá atrás y por la neblina es un hermoso amanecer y quiero agradecer a todos por compartir las publicaciones comentarlas y seguir la página pues nada amigos muchas gracias